Bueno, para mí es un orgullo representar a mi institución, la UPR de Bayamón, en la Justa Life 2018, ya que es la universidad que me ha desarrollado como profesional en educación física adaptada y junto a mi entrenador, Steven Rosario, hemos trabajado duro para ir en busca de una medalla. Para eso hemos entrenado súper duro y para eso es que nos dirigimos con el favor de Dios.